Día 637. Hoy traemos muchas actualizaciones desde la dirección de Avdiivka. Aquí las fuerzas ucranianas aprovecharon la disminución de la intensidad de los ataques rusos debido al reagrupamiento y llevaron a cabo un exitoso contraataque. Durante las últimas semanas, el principal vector de ataque ruso fue hacia Stepo B. Las fuerzas rusas hicieron docenas de intentos de cruzar las vías y establecer el control sobre el pueblo. Sin embargo, los combatientes ucranianos de la 47ª Brigada mantuvieron la zona firmemente y lo más lejos que los rusos consiguieron avanzar fueron solo las tres primeras casas de las afueras, situadas a menos de 250 metros de las posiciones rusas en las líneas de árboles. Los rusos se dieron cuenta de que no tenían suficiente influencia para ejercer la presión necesaria sobre la defensa ucraniana para avanzar, por lo que desarrollaron un nuevo plan. La idea principal era ampliar el control sobre las líneas de árboles a lo largo de las vías férreas y capturar las zonas de campo al noroeste de Krasnohorivka. La razón de cambiar su foco a esta región en particular era doble. En primer lugar, al establecer el control sobre los otros densos cinturones de árboles, los rusos adquirirían posiciones más convenientes para acumular fuerzas. En segundo lugar, tras acumular aún más fuerzas que antes, los rusos podrían atacar Stepo B no desde dos, sino desde tres flancos, socavando la estabilidad de la defensa ucraniana. Pronto, las fuerzas rusas lanzaron sus ataques y empezaron a despejar las líneas de árboles en las zonas de campo. Los combatientes ucranianos de la 31ª Brigada Mecanizada publicaron imágenes de combate que mostraban cómo atacaban a los rusos en las trincheras situadas, justo delante de las vías férreas. Se trataba de la línea férrea al norte de Krasnohorivka, por lo que el vídeo confirma que los rusos consiguieron alcanzarla. Los ucranianos comprendieron que el siguiente paso lógico sería atacar los densos cinturones de árboles al norte de Stepo B. Simultáneamente, los ucranianos notaron una disminución de la intensidad general de los ataques. Así, aunque los combates en esta zona concreta fueron duros, hubo muchos menos ataques en la línea de contacto porque los rusos estaban reagrupando, con objeto de preparar el despliegue de unidades frescas para la nueva oleada de ataques. Los ucranianos comprendieron que a los rusos les faltaban fuerzas en la línea de contacto, y dado el uso significativo de fuerzas en la parte norte, era obvio que la parte central carecía de personal y era débil. Así que, en lugar de contraatacar a los rusos, donde se concentraban sus tropas, los ucranianos les atacaron justo delante de Stepo B. Los combatientes ucranianos de la 47ª brigada responsables de esta zona mostraron preparación artillera con proyectiles de racimo. Después, los ucranianos soltaron sus drones para eliminar a los supervivientes. Como se puede ver, algunas de las redes de trincheras están al aire libre sin refugios, lo que no deja a los rusos ninguna posibilidad de esconderse de los ataques de los drones. Muchos de ellos simplemente huyeron por desesperación, comprendiendo que los ucranianos aprovecharían al máximo de su situación de indefensión. Una vez finalizada la preparación con artillería y drones, los ucranianos lanzaron un asalto mecanizado. Los ucranianos abrieron fuego desde el Bradley para suprimir el fuego enemigo y realizaron un despliegue con éxito. La infantería se desplazó rápidamente a la línea de árboles y comenzó a asaltar las posiciones rusas. Como resultado, los restos de las fuerzas rusas fueron eliminados y los ucranianos establecieron el control sobre las vías. Otro vídeo muestra cómo los ucranianos recogen armas y otros equipos de los soldados rusos caídos. Los cinturones de árboles fueron finalmente despejados por completo y los ucranianos empezaron a avanzar más. El exitoso contraataque ucraniano tomó una importante sección de la línea del frente, sin la cual los rusos no pueden atacar este pobé. Además, debido a la fragilidad de su situación, los rusos tuvieron que dejar en suspenso sus planes de atacar la sección norte de la línea del frente. Los ucranianos esperan un contraataque ruso y ya están preparando trincheras y fortificaciones adicionales para hacer frente a los atacantes. Si los rusos se demoran demasiado en el contraataque y los ucranianos consiguen reconquistar el principal punto fuerte de la región, situado en la intersección de las líneas de árboles, entonces los ucranianos anularán por completo los avances tácticos rusos que intentaron conseguir durante más de un mes. En agradecimiento a vuestro apoyo continuo, nos complace anunciar importantes descuentos por el Black Friday. Ahora mismo pueden disfrutar de importantes descuentos del 20 al 30% en nuestros artículos más vendidos. Si quieres apoyar nuestro trabajo diario, ahora es una ocasión ideal para hacer una compra. Los descuentos terminarán en 3 días. Haz clic en el enlace que está en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y hasta un nuevo reporte.